y bueno, sin más empiezo a enseñaros este producto de Hena de Rade Radecia me ha gustado un montón pero deja un color cobrizo muchísimo si tienes canas se te van a quedar super 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 rojas 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 y si no te gusta ese efecto no lo compres o mézclalo yo lo mezclo con castaño así que bueno, así si me ha gustado si volveré a comprarlo porque bueno, por el precio que tiene no está mal lo puedo conseguir en España sin problemas he terminado este aceite de almendras que compré en el Mercadona no está mal, básico he terminado esta leche limpiadora de Caudalie, no merece la pena esta me la regalaban porque compré algo de Caudalie y regalaban varios productos de muestra y la verdad es que no la compraría he terminado esta crema Nivea Q10 no reafirma en absoluto la piel o sea, eso es imposible eso es constancia ejercicio, deporte vida sana, etcétera, etcétera pero bueno, hidrata la piel no está mal he terminado este producto dentífrico bio de Auchan es de la marca de Alcampo está muy bien y si repetiría no he terminado pero se me ha estropeado ya este producto y lo voy a tirar porque siempre me da pena tirarlo pero es que hay que tirarlo cuando está malo SPF 515 este es de ayer pero creo que no no tengo creo que ya no lo hacen si lo tienen te lo dejo abajo en la cajita de info fíjate, se me ha pasado y este le acabo de grabaros un vídeo de ayer y ese no lo he grabado he terminado esta crema de La Vera esta me gusta un montón os la recomiendo un montón siempre os la recomiendo cuando la saco en alguna ocasión está muy bien para cara a cuerpo para hacer mascarillas me encanta para las manos me gusta un montón he terminado esta crema por fin limpiadora de The Body Shop es una crema desmaquilladora que antes me gustaba pero ya la he aborrecido un poco porque deja la piel como muy grasienta no me termina de gustar mucho no sé si la volveré a comprar sí que desmaquilla bien pero me he hartado he terminado este bueno está manchado porque están manchados con los productos este agua de mar de Jabonarium Shop os lo recomiendo está muy bien para utilizar para hacer colutorios para hacer spray nasales para hacer desodorantes que no me salía etc pero sobre todo colutorios dentífricos y spray nasales es para lo que más lo utilizo he terminado esta máscara de pestañas de la marca de Mercadona no me ha gustado porque el gupillón es súper gordo y no te deja la pestaña todo lo bonita que te lo deja la básica típica máscara de pestañas de Mercadona que seguramente por ahí hay alguna he terminado esta máscara de L'Oreal mega volumen colágeno y toda la pesca Black Smoke no me ha gustado excesivamente me gusta mucho más la de Mercadona la verdad de Mercadona también es esta spray body spray agua perfumada yo lo utilizo a modo de de ambientador para casa pues cuando necesito refrescar un poco el ambiente lo he hecho y dura bastante además el producto el bote me gusta para reutilizarlo he terminado mogollón de muestrecitas porque me las dieron en una promoción de la marca Equivalenza que Equivalenza es una marca que ya sabéis que es sobre todo como copias de perfumes digamos o en que ellos lo dicen de otra manera mucho más cookie pero no deja de ser una copia de perfume y he terminado esta crema corporal reafirmante crema corporal reafirmante loción corporal bálsamo corporal y serum corporal todas están bastante bien pero sin más no la compraría pero bueno no está mal que si que sepáis que haya en Equivalenza productos de este estilo me encanta esta Cool Water Woman de Davidoff es uno de mis perfumes favoritos me gusta un montón me da pena cuando la termino además no es cara de Maybelline hace millones de años que debería haber tirado esta máscara de pestañas Total Tentation no me entusiasma no está mal pero de la marca de de Hacendado vitamina B C que viene en una cajita he terminado esta ampollita me encanta la ampollita o sea yo la compro por la ampollita por el cristal la reutilizo pues para contorno de ojos para aceitito chiquitito para llevarlo un serum pequeñito en 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 el de ser de viaje etcétera me encanta y reciclo siempre siempre ese cristalito he terminado de jabonar un shop este aceite esencial de hierbabuena que a la vez que con que a la misma vez que utilizaba el agua de mar para colutorios también echaba un poquito de ese tipo de aceites esenciales he terminado extracto de avena también de jabonar un shop que de jabonar un shop ya sabéis que tenéis abajo un código de descuento por si acaso queréis he terminado además hoy esta crema integral regeneradora de aloe plant ya sabéis que esta marca me gusta un montón es una marca española que la hacen en almería el hombre que lo lleva es super majo super simpático y siempre la repito y repito de hecho dentro de nada va a venir el mercadillo de alcalá de Henares y suelo ir y suelo estar y suelo comprar he terminado uy esta este dentífrico de carrefour bio para el precio que tiene está bastante bien he terminado y voy a volver a reutilizar este mix de agua de rosas de mercadona me gusta porque deja como vaporizado el tónico no te lo deja mojada la piel me gusta un montón y reutilizaré he terminado este anticelulítico con efecto frío me lo compré sobre todo para que me diera fresquito a las piernas no he notado frío ninguno no me gusta no lo reutilizaré otros años si que notaba como que me hacía más fresco este como que no he terminado de Lush este helping hands crema de manos está muy bien pero tiene un precio bastante desorbitado entonces lo compro pues cuando me da por ahí pero no sé si últimamente lo voy a comprar se me ha secado este lip balm de Santa Baby de Lush es en color rojo como para darse un toque pero para entero queda como si tuvieras comido macarrones no me gusta de abril no me gusta nada 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 que esto lo compro en Vita 33 estos pintalabios que deja mirad es que está huele mal deja el labio un color regulero te lo seca no me termina de gustar no creo que vuelva a repetir me autoengañé y compré de la marca Lushitam Le Petit Remed Le Petit Remedy y es como un bálsamo chiquitito que lo que hace es hidratar la piel en manos contorno de ojos labios pero es muy cara para el efecto que tiene no volver a repetir seguramente máscara pestañas de colosal colosal si no me gusta para volver a repetir y como últimos productos que os enseño de Lush he utilizado esta base color esto es que creo que me lo regalaron o algo así porque yo no compraría jamás esta base no me ha gustado absolutamente nada de hecho se ha secado y le iba a reciclar el bote pero es mucho esfuerzo y lo voy a tirar directamente así y la máscara de pestañas que os digo siempre que me gusta un montón de Mercadona que es esta de Maxi Volumen tiene un gupillón que hay que cogerle el truco pero una vez que coges el truco la verdad es que las pestañas te quedan muy bonitas y me gusta un montón así que nada os he enseñado todos los productos que he gastado durante este tiempo la verdad es que he ido limpiando todos los que tengo atrasados espero que os haya gustado que os haya entretenido nos vemos en los siguientes vídeos en la cajita de info si encuentro el producto que os he enseñado de ayer te lo enseño códigos de descuento y todo eso abajo un beso chaito chao